Sin pelos en la lengua, la doctora Carmen González pone en evidencia la frialdad de Dina Boluarte. Escuchen a la doctora Carmen González. Claro, además una mujer absolutamente fría, ¿cómo dice? Hay que voltear la página. ¿Cómo vas a voltear la página con 30 seres humanos muertos atacados a mansalva por el ejército? Ahí han tenido que a quien dar la orden. Si un muerto de San Isidro muere, vale 100.000 veces más que uno de la sierra. ¿Por qué razón? Entonces no es verdad que somos peruanos, no es verdad que somos iguales. Esto es una farsa, totalmente es una farsa. Entonces, ¿cuándo de una vez? Y esto, hay un dicho que dice que la revolución es la panzana de la historia. Acá no pueden, ¿qué van a hacer? Yo no digo de que es una receta. Hay que, hay que, las carreteras tienen que paralizarse. Pero, ¿cómo haces para hacerte notar? ¿Te imaginas que tú, que todos los costados de las carreteras estuvieran con gente gritando? Nadie les hace caso. Acá hay un desprecio por el sector popular. ¡Gracias! ¡Gracias!